señoras que estamos a tenerlo de tintado el carro, miran como era que estaba estaban así que se vi y ahora quedaron así grabando ahí para que cliente grabando ahí para buscar el cliente tiene que sacar el 1000% pero manda que manda su cuenta así se trabaja este asunto ya miren eso de atrás de afuera se echen ahí ahí de atrás tiene la muestra nada más tiramos primero se limpia el cristal el señor de la miren el señor de la miren Ahí está colocando el papel Gracias por ver el video 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 Y ya está. 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 Y ya está.